Hola, soy Josefa Cepes, Presidenta del CAVI desde Villarrica. Les enviamos un saludo a todos los trabajadores de nuestra Universidad. Hola, un saludo a los trabajadores en su semana. Esperamos que puedan participar de las actividades que hemos preparado en conjunto con ustedes y que puedan disfrutar día a día de la comunidad que formamos en conjunto. Espero que podamos seguir avanzando en los años que vienen en avanzar en derechos de los trabajadores, en avanzar en organización de los trabajadores y sobre todo en que sigamos construyendo esta Universidad. Quisiera como rector enviar un saludo muy cariñoso a todos los funcionarios, administrativos, trabajadores, trabajadoras, a todo el cuerpo académico también, a todo el cuerpo de personas que día a día trabajan por hacer mejor esta Universidad. Yo quisiera que la comunidad universitaria valorara cada vez más el aporte que ustedes hacen y para eso me parece que iniciativas que está teniendo la Federación de Estudiantes ayudan a destacar con nuestro trabajo en nuestra Universidad. Así que feliz día y felicitaciones. Les voy a dar las gracias porque siempre me atienden bien con una sonrisa y sin ello yo creo que la Universidad no sería la misma. Eso es. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!